El contactólogo Rudi Capella nos habla acerca de las ventajas y desventajas que tienen las lentes de contacto por un día. Hay lentes de contacto para un día porque dentro de los modelos de tipo descartables o de corta duración se fabrican varias versiones. Tienes lentes de un día, lentes de 7 días, lentes de 15 días, lentes de 30 días, de 60 y de 90. En sí, las de un día, lo que podríamos pensar inicialmente es que son de mala calidad porque a las 24 horas hay que tirarlas. Es un material fabricado con las más altas tecnologías como cualquiera de las otras lentes de contacto. Es de muy buena calidad, solo que es una lente que se hizo con la idea de que en 24 horas se tire. Es decir que los poros de oxigenación vencen a las 24 horas, vamos a llamarle. ¿Por qué surge esa necesidad? Por varias cosas. Uno, que si una persona quiere usar lentes de contacto una sola vez por semana. Para eso tiene que comprar los productos de lavado, de enjuague, de desinfección, las lentes de contacto. Y si en una semana la dejó guardadita en el estuche y si por las dudas se le secó la lente dentro del estuche, ya tiene que tirarla. Mientras que si tiene una lente de un día, se la puso a la mañana, llegó la noche, la sacó, la tiró y no tiene que usar productos. No tiene que usar productos para la limpieza. Igualmente pedimos que tenga por lo menos una solución salina. ¿Por qué? Porque suponete que te colocas la lente. Sin querer se te cayó. No podemos levantarla y ponerla porque se te va a molestar el ojo. Seguro que alguna basurita arrastra. Entonces se enjuaga con solución salina y se coloca. O sea que el único producto, que es el más económico, se usa un enjuague de solución salina. Y durante el día, si se quiere, se puede lubricar el ojo con algunas gotitas de lubricante o solución salina. Pero en sí, el uso estaría como para una persona que quiere usarla una sola vez por semana. Otro de los casos es, por ejemplo, personas que tienen alguna alergia a los productos químicos con los que desinfectamos las lentes. Las personas que son alérgicas a los productos químicos pueden funcionar con estas lentes que actúan sin productos químicos porque las saqué y me las coloqué. No tengo que desinfectarlas de una noche para la otra. Otro de los casos que fue usada esta lente son para una de las peores contras que tenemos en la contactología, que es las conjuntivitis papilares. La conjuntivitis papilar es una conjuntivitis alérgica a nivel piel, adentro, los párpados en la parte interna. Se hacen como unas ampollitas y esos párpados segregan una sustancia, una lágrima mucho más densa, más blanquecina, formando en la superficie del lente como un zarro y se endurece y raspa más el párpado y se hace un círculo vicioso haciendo unas reacciones alérgicas que los párpados chupan la lente y la tiran para arriba y la persona no ve, le molesta, le pica. Entonces cuando entramos en esas alergias, una de las mejores soluciones son las lentes de un día. Vos me preguntarás entonces, ¿por qué no se pone anteojos en vez de lente de contacto? Pero hay muchos casos que son graduaciones un poco elevadas que el anteojo no funciona desde el punto de vista tan fisiológico en lo que es visualmente para lograr una definición correcta como lo que pasaría en unas graduaciones más elevadas. El lente de contacto da mejor resultado. Entonces dentro de la pregunta inicial, a veces antes de llegar a poner una lente de contacto, cuando vienen con la receta, tenemos que estar media hora charlando sobre cómo es la vida de la persona y también a qué está expuesto, por ejemplo, médicamente. Si se está colocando medicaciones de algún tipo, contrarrestando alguna enfermedad y entonces esas medicaciones me disminuyen la secreción lagrimal o me pueden manchar más las lentes. Entonces en esas preguntas tenemos que conocer lo más que se pueda del paciente para poder recomendar por qué lado del lente de contacto ayudarle para que le dure más tiempo y no crear un problema en su vida, sino una solución. Rudy, la verdad que quedó súper claro. Me gustó esto de darle todas las indicaciones para que la lente sea realmente una solución en la vida del paciente. Gracias. Gracias a ustedes.